Álvaro, ¿qué significa Huakimaki? Gracias, Natalí. Saludos a todos quienes nos están escuchando. Y sí, Huakimaki son dos palabras en quichua. Ustedes saben que el Ecuador tiene una población indígena muy importante en donde todavía se utiliza su lengua nativa, que es justamente el quichua, y significa dar una mano. La iniciativa que nosotros fomentamos se llama Huakimaki Social Challenge y lo que buscaba era justamente consolidarse como una incubadora de proyectos sociales que junte a iniciativas y proyectos que fomenten la dignidad humana con una empresa privada. ¿Por qué es importante difundir iniciativas a favor de la vida y la cultura del encuentro, que es salir de uno mismo para darse los más necesitados en estos tiempos? Mira, tú sabes que toda Latinoamérica en general tiene muy fuertes diferencias sociales, la distribución del ingreso, digamos, no es equitativa, y existen justamente estas grandes brechas entre los grupos socioeconómicos. Yo creo que es momento para que la empresa privada se vincule un poquito más con todas estas iniciativas sociales que muchas personas, muchas organizaciones, inclusive grupos de amigos llevan a cabo, y que necesitan obviamente un apoyo y un respaldo por parte de empresarios que también están buscando iniciativas sociales para poder tener, digamos, todo este esquema de responsabilidad social corporativa o de proyectos, digamos, de desarrollo social con sus comunidades, y que muchas veces no saben que existen ya iniciativas de grupos muy cercanos a ellos y que necesitan obviamente este respaldo para continuar operando y tener un mayor impacto. Como te dije, esta es la primera versión de Waki Maki, fue todo un éxito, estamos muy contentos con los resultados, se interconectó con numerosas iniciativas de labor social, y justamente las más relevantes, ya que fue un challenge, fue un concurso, se presentaron a la empresa privada, siempre capacitando a todas estas iniciativas, porque muchas veces son grupos bastante informales, grupos de amigas, grupos de madres, que tienen desde hace mucho tiempo estas iniciativas, se reúnen y asisten a gente que lo necesita, ¿no? Entonces lo que se buscó es darles herramientas para poder potenciar esta gestión de ayudas de la comunidad con el manejo de redes sociales, con el manejo de voluntarios, con posibilidades de financiamiento, todo lo que se llama crowdfunding, contabilidad, aspectos legales, y finalmente tuvimos el challenge con dos ganadores y cada uno recibió 5 mil dólares para repotenciar su iniciativa, pero todos, absolutamente todos, recibieron la capacitación. Álvaro, ¿y nos podrías describir cuáles fueron estos casos de éxito? Sí, mira, como bien te dije, se seleccionaron a 100 iniciativas que cumplían sus requisitos y con esas, finalmente, después de un proceso de capacitación a todas, se hizo el challenge y hubieron dos ganadores. La primera es de una iniciativa en un barrio muy pobre, urbano, como estas invasiones, ¿no es cierto?, en la ciudad de Quito, y que efectivamente tenía un altísimo índice, por algún motivo, de personas con discapacidad. Todo lo que se hizo es capacitar, lo que hace esta iniciativa es capacitar a las madres en pequeños emprendimientos para poder sostener estos hogares y también un acompañamiento para la enfermedad de sus hijos y, obviamente, también que estos tengan una guardería, un lugar donde quedarse o una asistencia médica. La segunda iniciativa la manejan unas hermanas que, la verdad, tienen un proyecto muy bien llevado que acogen a personas de la calle, a indigentes, y ellas, una vez a la semana, los reciben y les dan alimentación, acompañamiento, mucho cariño, pero también limpieza, les hacen las uñas, les cortan el pelo, se bañan, y, obviamente, es tratarlos con mayor dignidad. La idea es, obviamente, que esta gente salga de esa condición y este proyecto, obviamente, lo vimos que está muy bien estructurado, que tenía ya toda una trayectoria y fue otro de los seleccionados. Lo más importante mencionar es que fue un proceso de selección muy complejo, con mentores muy importantes de empresas muy reconocidas del Ecuador y ellos son los que dieron este apoyo en los distintos frentes para poder repotenciar estas iniciativas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar Waki Maki? Bueno, Waki Maki tuvo su primera versión, fue un éxito, lo lanzamos por redes, teníamos nuestra página web, fue muy potente y, después, lo que hicimos fue, obviamente, nos sorprendió muchísimo la gran acogida que tuvimos. El siguiente paso es tener una siguiente edición y, ojalá, nos vamos a tratar de enfocar en otras ciudades, en áreas rurales, ¿no es cierto?, en áreas que tienen mayor conflicto, ¿no es cierto?, y con ellos un poco trabajar y ir potenciando. Tuvimos el acompañamiento de dos universidades muy importantes, también de Cáritas, y con eso se difundió de una manera muy positiva el reto y con eso tuvimos una muy buena acogida, como bien lo mencioné. Una gran iniciativa la que nos comenta Álvaro Maldonado. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.